¿Qué tal? Hola queridos amigos, buen día para todos ustedes, aquí comienza una nueva edición de Campo Directo para este día sábado, tenemos mucha información para el programa de hoy, les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46, nuestro portal de internet www.agromagazin.tv, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y ahora en Instagram, nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Si les parece presentamos a continuación los principales titulares de esta jornada y nuestros auspiciantes. Todo listo para una nueva edición de la sexta reunión internacional de riego en el Intamanfredi. Luego de los premios recibidos en Palermo, Cabaña El Porvenir se prepara para su remate anual. Se realizó el lanzamiento de Expo Villa 2018. Instituciones, empresas y organizadores dieron detalles para la gran muestra del centro provincial. En Palermo 2018, la ganadería demostró nuevamente que la calidad se supera año tras año, la palabra de los protagonistas. La maquinaria agrícola apuesta nuevamente a la recuperación del sector. Las principales fábricas se dieron cita en Palermo 2018. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Comenzamos de esta manera el desarrollo de nuestro programa Campo Directo para este día sábado. Nos encontramos en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, donde se va a realizar el próximo 7, 8 y 9 de septiembre la gran exposición del norte cordobés. Nos vamos por unos instantes a la estación experimental de INTA en Manfredi, porque en esta experimental se llevará a cabo el próximo 22 y 23 de agosto, la sexta reunión internacional de riego. Estuvimos dialogando con uno de los coordinadores de este importante evento nacional, el ingeniero agrónomo Matías Bocardo. Bueno, como ustedes saben, y vos lo acabas de mencionar, en la sexta edición de esta reunión internacional de riego, la verdad que venimos muy bien, estamos muy contentos, fundamentalmente porque hemos recibido el apodo de organismos nacionales y provinciales, como así también de las empresas del sector. Hoy por hoy contamos con aproximadamente 45 empresas que van a participar dentro de esta muestra, que si bien es estática, va a poder tener todo el contenido suficiente para todos los productores o empresarios que estén interesados en conocer sobre la temática de riego. Se pueden acercar en los días 22 y 23 de agosto, a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas, vamos a estar acá junto con los disertantes nacionales e internacionales para poder evacuar todas las dudas en lo que hace referencia a la temática de riego. Hay tres pilares fundamentales en donde se basa esta reunión internacional de riego. ¿Cuáles son? Bueno, los pilares fundamentales son el uso de energías alternativas aplicadas a las bombas de riego para suministrar el agua para justamente los equipos de riego, tanto aspersión, goteo o riego superficial. Esta temática ha sido seleccionada en función de la problemática que se ha implantado en el sector por el hecho de que el uso de la energía eléctrica y energías de combustibles fósiles han aumentado notablemente los costos de producción para la utilización de los sistemas de riego. Así que como novedoso tenemos disertantes nacionales e internacionales que van a tratar sobre experiencia del uso de energía fotovoltaica aplicada a las bombas de riego que se están utilizando en otros países y con algunas pruebas pilotos que estamos por incorporar, como por ejemplo el nuevo módulo que vamos a establecer acá en Intamanfredi. La energía hoy por hoy en lo que hace a los costos de producción de los sistemas de riego tiene un impacto más que importante, estamos hablando prácticamente del 30-35% de impacto que tiene. Entonces, por esa misma razón estamos tratando de buscar nosotros como institución, como forma innovadora, de buscarles alternativas para que los sistemas de riego puedan seguir dándole este plus a la producción, estabilizar los rendimientos, pero sobre todo ampliar la superficie bajo riego y que no quedemos estacionados con estos sistemas por un problema energético, sino que buscar una alternativa a lo que ya veníamos trabajando. Como bien lo hemos dicho en otras ocasiones, en otras reuniones, uno de los logos que tenemos nosotros es el uso eficiente del agua y eso hace referencia a que siempre tenemos la competencia entre lo que es el consumo humano, el uso por industria y el uso agrícola, por tal motivo hemos hecho fuerte hincapié en la otra temática que tenemos como eje de esta reunión, que es el uso de aguas residuales. Tenemos también disertantes que son internacionales y que van a mostrar cómo están funcionando los distintos sistemas de riego con agua de sistemas pecuarios y tenemos ya dos experiencias pilotos que están trabajando dentro de nuestra provincia de Córdoba, tanto con agua de tambo, con agua de criaderos porcinos, aplicada con sistemas de riego, como reuso de esa agua que está haciendo facilidad en esos sistemas productivos. La experiencia siempre juega un papel fundamental en este tipo de eventos porque son otros productores que le están mostrando a sus pares que es viable y se puede hacer. Sí, nosotros vemos dos ejes centrales en cada una de las experiencias. Por un lado son tecnologías transferibles y aplicables y por otro lado son los indicadores que tenemos que tener en cuenta de estos sistemas y al rehusar este tipo de agua para que los sistemas productivos se mantengan sustentables en el tiempo y no estemos haciendo un perjuicio ni tan siquiera de los cultivos ni del ambiente ni del suelo. O sea, en definitiva, es poder hacer uso de esta agua o como biofertilizante o como reuso para agua de riego sin modificar la calidad ambiental. Bueno, la fecha del evento es el 22 y el 23 de agosto. Las inscripciones debido al interés que se ha generado por este tipo de evento, debido al apoyo nacional y provincial, va a ser inscripción en forma gratuita. Es con cupo limitado por una cuestión de logística acá de la institución. La sede es acá en INTA Manfredi, al igual que se hizo las seis reuniones. Y el modo de inscripción es a través de los teléfonos 493-053, el interno 126 o 148 o a través de la página web del INTA, donde están todas las intrusiones. Si bien el hecho de poder inscribirse en forma de ratito y con cupo limitado incluye la participación en el evento de los dos días, y también lo que tenemos que destacar es que no está incluido en el mismo el precio del almuerzo, que son 400 pesos para los dos días, que necesitamos que nos envíen un comprobante para nosotros poder asegurar la inscripción por una cuestión de logística. No tenemos espacio para albergar a lo mejor a toda la gente que quisiera venir. Esperamos contar con el público, esperamos contar con la gente que nos acompaña. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las empresas, para agradecer a los medios como ustedes que están participando de esta jornada. Y bueno, creo que es una oportunidad única, como fueron las otras seis reuniones internacionales, es un evento único en nuestro país para poder estar cerca de todo lo que son las empresas, todo lo que son los disertantes, las nuevas experiencias y las nuevas tecnologías que están metidas en el sistema de riego. Regresamos a este predio de Malabrigo en Colonia Carolla, predio de propiedad de la Sociedad Rural de Jesús María, que el próximo 17 de agosto, el día viernes, se llevará a cabo una nueva edición del remate anual de Cabaña El Porvenir. Dialogamos con el titular de esta importante cabaña del norte cordobés, el ingeniero agrónomo Walter Orodá. Estamos ya en las preliminares de remate, nos preparamos como años anteriores, este va a ser nuestro cuarto remate acá en Jesús María. Creemos que también nosotros superamos año tras año nuestro nivel genético y bueno, lo ofrecemos a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a todos los productores, colegas, y va a ser una buena oportunidad el 17 de agosto acá en Jesús María. Recordarnos la cantidad de toros y de vaquillonas preñadas. El Porvenir concurre acá este remate con 80 toros, este 3 octavos, todo registro avanzado definitivo, inmunizado por supuesto, y con aproximadamente 130 vaquillonas preñadas, también inmunizadas, y algunas hembras destacadas, algunas hembras elite, pero en realidad todo el conjunto es muy parejo y creemos que es de buena calidad y de excelencia. Y a su vez nos acompañan la barrancosa con vaquillonas brangus y angus coloradas preñadas, y por supuesto, como siempre, los socavones con sus animales de la raza Brasford. Estamos en tratativa con los bancos que poseen tarjetas rurales, ya tenemos contactos y confirmación con Galicia, con Banco de Córdoba, y por supuesto, como siempre, con Banco Nación. Lo que estamos tratando de discutir por allí, en estos días, es ampliar los plazos, y por supuesto, con la menor tasa posible. También esperamos plantear, como el año pasado, la opción de cheque de pago diferido, con plazos mayores, el año pasado fueron a un año, y bueno, estamos ajustando a ver con qué banco podemos hacer algún convenio para que nos reciban dicho valor y poder trasladárselo a nuestros clientes. No existe absolutamente ninguna comisión, ningún gasto fuera del propio monto de facturación, así que esa es una alternativa importante que venimos ofreciendo en todos nuestros remates. El próximo 17 de agosto, acá en Jesús María, vamos a estar con nuestro remate, y debemos destacar que es un remate libre de gastos, no hay comisiones, no hay ningún gasto para el comprador, y también ofrecemos la alternativa de flete gratis, y estamos ajustando para tratar de obtener plazos de venta que sean excelentes y que le sirvan a nuestros compradores. Como todos los sábados, les presentamos a continuación el resumen de los precios obtenidos en la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero aquí en Jesús María. El siguiente segmento es presentado por En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD Valores que crecen En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.650 pesos. Mayo, 2019, 280 dólares. Maíz, 4.500 pesos. Agosto, 2018, 170 dólares. Trigo, 6.250 pesos. Enero, 2019, 220 dólares. Sorgo, 3.600 pesos. Girasol, 8.050 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Tuvimos un remate muy lindo, muy ágil, un remate con muy buena hacienda, teníamos mucha calidad en todo lo que estaba embretado. El novillito liviano, hoy lo que es Hacienda Gorda, que había 600 gordos, se vendió ahí entre los 46 hasta cerca de los 47 pesos, que no me acuerdo bien el máximo, si fue 46.70. Y después el más pesado ahí también en los 44, 45, 46. La hembra también ahí los 45, 46 pesos. La vaca entre los 28 a 31. El toro muy firme dentro de los 28 hasta 30 pesos. Y algún toro muy seleccionado pasó los 34, 35 pesos. Y después la invernada, la invernada buena, tuvimos ternero excepcional de 180 kilos, por ejemplo, que se pagó 49.50. Y ternero liviano, que anduvo todo ahí entre los 45 y 48, 49 pesos. Después la hacienda un poquito más inferior de calidad, se manejó ahí los 42, 43, 44. Yo creo que fue un remate muy, muy bueno. La vaca invernada, los lotes buenos se pagaron hasta cerca de 30 pesos. Hablar de vaca Brafford muy buena que había, con un precio muy destacado para hoy, para una vaca de invernada. Y el dólar cotizó esta semana a 27 pesos con 60 centavos para la compra, 28 pesos con 60 centavos para la venta. Primer pausa en campo directo para este sábado. Ya volvemos con estos temas. Se realizó el lanzamiento de Expo Villa 2018. Instituciones, empresas y organizadores dieron detalles para la gran muestra del centro provincial. En Palermo 2018, la ganadería demostró nuevamente que la calidad se supera año tras año. La palabra de los protagonistas. La maquinaria agrícola apuesta nuevamente a la recuperación del sector. Las principales fábricas se dieron cita en Palermo 2018. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud, el bienestar se elige. Para más información, contactate con tu productor asesor. Llama al 0800 10 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Se acerca la sexta reunión internacional de riego que organiza INTA Manfredi. Bajo el lema Uso Eficiente del Agua para Riego, el evento se realizará los días 22 y 23 de agosto en la Estación Experimental Manfredi, Córdoba. Por informes e inscripciones, consultá en la web www.inta.gov.ar barra Manfredi o al 035 72 15 528 701. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos, también a tasa 0 en dólares, 48 meses con 6 de gracia. GEA, robustez que se siente. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires, sistemas pastoriles de ciclo completo, nutrición más genética. Jueves 30 de agosto, establecimiento La Leopoldina, a 5 kilómetros de Ruta Provincial 72 y entrada a Copetonas. Participa Cerva Cinta, entrada gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011 53 53 50 90. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara repuestos, motosierras, moto guadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país, representante en Córdoba, de Oleomac, Uxbarna y Ombú, Gustavo Clara repuestos, en Cinzacate, 03525 402 200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Prava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, Ruta 158, y Autopista Córdoba-Rosario, 0353 40 14 084. El regreso más esperado del sector lácteo argentino, Tour Lechero 2018. Vení a conocer los tambos más eficientes de la cuenca Villa María en Córdoba. Un mismo recorrido en tres oportunidades, 1, 15 y 29 de agosto. Completa jornada de capacitación teórico práctica. No te lo podés perder. Inscribite llamando al 0353 461 30 68 o escribinos a tourlechero arroba todoagro.com.ar Segundo bloque de Campo Directo en este día sábado. Nos vamos ahora a Villa del Rosario, la comisión directiva del Centro Agrotécnico Regional de Villa del Rosario realizó el lanzamiento de una nueva exposición, la edición número 57 de Expo Villa 2018, prevista para el 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año. Por supuesto, estuvimos acompañando este importante evento, este lanzamiento. Este es el informe para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presentación de la expo que se viene. Estamos ya, como les decía recién, a las puertas de la 57ª exposición, con cambios. El sector gastronómico este año se pisa fuerte, va a estar con su carpa, climatizada, así que bueno, una expo distinta, una expo que año a año fue enraizando y haciendo pie y bueno, como decimos, queremos que sea la tercera expo más fuerte del interior de la provincia. Este año disponemos de estos dos salones y bueno, estamos viendo de darles dos distintos tipos de servicios en los salones y por esto es que bueno, hay distintos tipos de... nos vamos ya al expositor propiamente dicho, de distintos costos de los dos salones. Año a año lo vamos trayendo, analizando cuáles son y poniéndonos objetivos y los vamos cumpliendo. Gracias a Dios los vamos cumpliendo. También reconocer a los medios que cada vez que nosotros los llamamos estuvieron siempre presentes y apoyando y difundiendo no solo la exposición sino cada peña. Cada vez que avanzamos que pintamos algo, que hicimos un corral nuevo, que compramos bretes, CEPO, siempre estuvieron. Así que gracias por estar porque ustedes son un pilar importante para la difusión de lo que nosotros hacemos. 7, 8 y 9 de septiembre todos a la Expo Villa. Y a medida que nos acerquemos a Expo Villa 2018 el 7 de septiembre tendremos la palabra de los protagonistas, los expositores y las instituciones que realmente hacen esta exposición. Y bueno, una zona muy productiva. Nosotros celebramos que puedan existir este tipo de exposiciones, de muestras, de ferias, que sean la voluntad de cada uno de los lugares que quieran tener esa experiencia de mostrar lo que producen. Así que siempre vamos a estar al lado de esa voluntad, de esa expresión. Villa del Rosario no tengo yo que decirlo, es un lugar, un faro muy importante desde el punto de vista de la producción agropecuaria. Está ubicado centralmente, es un departamento rio segundo que tiene una diversidad productiva fenomenal, tiene productores de punta y eso me parece que es muy bueno y una muestra de esta característica seguramente estará reflejando la verdadera situación de ese lugar. Bueno, con el Centro Necrotécnico primero tenemos una afinidad, una amistad, los conocemos, trabajamos juntos desde hace varios años cuando ellos empezaron a volver a armarse y a tomar las instalaciones y a desarrollar un poco más en estos últimos años y hemos sido, ha sido un apoyo estratégico enorme, nosotros hoy tenemos ahí alguna parte de los animales que tenemos, entonces al estar tan cerca de la carrera los estudiantes tienen una parte teórica acá en el aula y después se cruzan, hacen 10 cuadras y están con los animales que tenemos en el Centro Agrotécnico. Trabajamos con ellos en un montón de cosas, permanentemente estamos usando las instalaciones, están viniendo ellos acá, tenemos acuerdos de todo tipo y bueno, y hace unos años cuando se retomaron lo de la exposición, para nosotros es una gran oportunidad también de difundir la carrera, han ido docentes de la carrera a dar charlas, hemos estado siempre con un stand apoyando y estando presentes y acompañando una exposición que Villa del Rosario necesita, que Villa del Rosario es un referente en el interior para este tipo de exposición y que año a año vemos que va creciendo, una cosa que se va instalando, que es segura que todos los años se hace, que cada vez viene más gente, que cada vez tiene más actividad y que promociona el trabajo de mucha gente de una ciudad tan pujante como Villa del Rosario. En la exposición hay todos los años estudiantes, docentes, graduados que también se acercan y bueno, nosotros como autoridades apoyamos, acompañamos, estamos presentes y felicitamos al Centro Agrotecnico por la iniciativa, creo que toda la ciudad de Villa del Rosario tiene que tomar como ejemplo este tipo de actividades y que sirven para caracterizar a la ciudad, para potenciarla, para desarrollarla y creemos que bueno, que es muy importante y que seguramente este año también les va a ir bien en todas las actividades que están organizando para la exposición. Nosotros creemos en la participación por la gran envergadura de la exposición que tiene a nivel local y a nivel zonal. Entonces creemos que es una muy buena posibilidad para presentar todo nuestro producto, todos los servicios que ofrecemos y creemos que como te decía, una gran oportunidad para, creemos que es un lugar para, un buen lugar para hacer negocio y para mostrar todo lo que tenemos para ofrecer. Y nosotros tenemos clientes que van desde Colas, Somatorrales, Junturas, Luque, Las Varillas, Córdoba, es muy amplio, no estamos limitados. El principal grupo asegurador del país y siempre con el respaldo del grupo Sancor Seguro, así que... También es amplia nuestra expectativa, es muy grande, va a ser la primera vez que estamos en una exposición, va, o por de pronto con mi hermano a cargo y bueno, le hemos puesto todas las fichas y bueno, esperamos, sí, nos estamos preparando y esperamos que sea lo mejor posible. Primero, qué significa Villa del Rosario es remontarnos a los inicios de Pier Santi, cuando mi papá arrancó hace más de 30 años en esa zona vendía bastante y hoy poder estar en esa zona de Villa del Rosario atendiendo a los productores y contratistas con cabezales de lona para nosotros es muy importante y más de la mano de Claudio que viene trabajando hace dos años haciendo un trabajo muy importante en la zona y obviamente doblamos la apuesta este año de poder estar presente en la Expo Villa acompañándolos con seguramente algún cabezal de lona nuevo alguna reforma lona porque tenemos muchos clientes de la zona que año a año se van sumando en el desafío de lo que es la tecnología Draper y lo vamos viendo año a año cómo va incrementándose la cantidad de clientes que se involucran digamos con nuestra firma y hay un potencial muy grande es una zona muy linda para trabajar la gente de mucho trabajo así que este año vamos a estar presentes vamos a acompañar a Claudio y a la familia que están haciendo un trabajo importante ahí con todo también el respaldo en lo que es repuestos que eso es lo que nosotros siempre le pedimos a los agentes de venta que tengan el repuesto porque el cliente lo necesita y tienen que tener esa asistencia así que estamos muy conformes con el desenvolvimiento en toda la zona nosotros decimos que Córdoba es el corazón productivo del país nos gusta estar presente en todas las muestras y son muestras que realmente son muy beneficiosas para nosotros porque llegamos a gran cantidad de nuestros usuarios donde hacemos contacto con nuestros clientes la zona de Villa del Rosario es un núcleo productivo muy bueno y que la verdad es bueno hacerse presente para cuando nos necesitan y para cuando no que bueno se acercan a hacer la amistad fortalecer la amistad que tenemos con nuestros clientes ¿no? Bueno desde ya esperamos contar con la visita y el apoyo de ustedes a los concesionarios de distintas zonas de la provincia de Córdoba porque la provincia se lo merece la provincia apuesta a esta marca también sí, sí muchas gracias Iván gracias por la nota por visitarnos a nuestro stand por estar siempre presente y bueno y hacer llegar a nuestros clientes las novedades que tenemos y nos vamos a estar encontrando en Villa del Rosario y en la Expo Villa no, no por favor el agradecido soy yo que me hayan tenido en cuenta para esta gran exposición acá en Villa del Rosario la verdad que estoy muy contento que hayas pasado que me hayas preguntado que conversemos porque la verdad que me pone muy contento porque la verdad soy un tipo que amo quiero Villa del Rosario y ojalá que esta época se llene de gente como se llenaba muchísimos años atrás muchos años lo que yo me acuerdo cuando era chico venía para la gran exposición lo que era antes era una cosa increíble que había de todo era una cosa muy hermosa muy donde venía toda la gente del pueblo venía toda la gente del interior venían gringos del campo caminaban miraban animales chanchos yo venía con los chicos venían perlinelas tutucas se hacían las peñas en las noches acá es hermoso yo creo que el campo es para esta zona y para el país yo creo que el campo es lo fundamental el campo es el pulmón para vivir los aerosales de la zona de acá y para toda la gente del país obviamente obviamente cuando trabajamos antes había que laburarte ahora los niños tienen todo más fácil pero bueno lo importante es que ojalá que dependemos del campo hay que ser realistas hay que hay que poner los pies sobre la tierra hay que pensar y nosotros dependemos del campo si el campo anda bien todo el país va a andar bien más que todo más que todo a toda la gente de Viejos más que todo más toda la gente en el interior de toda la gente de la zona los quiero invitar a esta gran exposición acá en Viejos porque la verdad que este es el pueblo donde nací donde me crié el que amo el que quiero y quiero que vuelvan a hacer las grandes exposiciones como fue muchísimos años atrás les mando un beso grande a todos un cariño grande a todos como les digo siempre a todos vivan la vida y sean felices y los espero a todos como dijo el amigo 7, 8 y 9 no me vayan a fallar los espero a todos besos grandes para todos la provincia reglamentó la pavimentación de caminos rurales a través de un decreto provincial publicado ayer en el boletín oficial el gobierno de Córdoba creó el consorcio caminero único tendrá como objetivo llevar adelante el programa de pavimentación de caminos de las redes secundarias y terciarias de la provincia la iniciativa había sido acordada por el gobierno de Juan Esquireti con los representantes de las entidades rurales el consorcio estará integrado por 6 miembros 2 por la administración provincial y 4 por la mesa de enlace que tendrá la facultad de elegir al presidente asignan a Córdoba 913 toneladas de carne en Cuota Hilton a través de la resolución 243 barra 2018 el Ministerio de Agroindustria de la Nación asignó a la provincia de Córdoba 913 toneladas de carne incluidas en la Cuota Hilton en el reparto para el ciclo comercial que arrancó en julio pasado y termina en junio de 2019 el frigorífico Logros ubicado en Río Segundo recibió 888 27,8 toneladas 27% más que en el ejercicio anterior mientras que el fideicomiso se ve a BIF integrado por productores del sur provincial recibió 25 toneladas ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Acron Gran Max Tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max Velocidad Seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Port Pla Para porteña y zona Concesionario oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 Kilómetro 49 Porteña Córdoba Cuarto remate anual Cabaña Brancos es lo por venir Selección de embriones de destacados donantes terneras y vaquillonas elite Más de 80 toros nuestros usados seleccionados Plan Agro es Pla en Marcos Juárez 03472 1562 2621 Oscar Pemán Oscar Pemán y asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza En septiembre viví la expo más completa del interior 57 Expo Villa 2018 para hacer buenos negocios maquinarias dinámicas a campo ganadería granja y emprendimientos Expo Villa 2018 una buena opción para disfrutar en familia Está todo dicho los esperamos a todos en Vía de Rosario la gran exposición los quiero mucho comenzamos el tercer bloque de Campo Directo en este día sábado desde el predio de la Sociedad Rural de Jesús María nos vamos por unos instantes a Buenos Aires Capital Federal se llevó a cabo una nueva edición de la Expo Rural de Palermo 2018 estuvimos como ustedes bien saben con un equipo de producción trabajando incesantemente en esta mega muestra ahora les presentamos todo lo ocurrido en el sector ganadero Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Bueno los días antes estamos 15 días antes preparando el animal y creo que el último día son todos los nervios y es lavado todos los días lavar el animal la alimentación cómo bañarlo cómo cepillarlo cómo estar viendo cómo está el animal si está nervioso si no está nervioso y bueno como me viste recién estar ahí secándolo cómo el pelo de cada animal y estar viendo cómo peinarlo cómo ponerle el pompón de la cola de cada animal y prepararlo para que al jurado le guste y que desfile bien y que esté bien aplomado para la pista Bueno nosotros lo intentamos preparar no muchas horas antes o sea por ejemplo este toro que estamos preparando ahora en una hora va a salir y ya lo estamos ya una hora y media antes se bañó y ahora media hora antes ya está preparado la verdad muy contentos de los premios que logramos nos vamos muy satisfechos ganó la categoría vaca y ganamos ternero menor la categoría muy contentos de los logros y se va tranquilo la cabaña nosotros somos la cabaña está ubicada en Villa Valeria Córdoba a 25 kilómetros estamos al límite de San Luis de la provincia de San Luis hemos tenido con una hembra una torque una colorada de la cabaña hemos tenido campeón de categoría y estuvo hasta la final peleando el campeonato es una hija de torque muy linda bueno es lo que se hace en la cabaña un toro dos hembras vaquillonas y dos terneras había un nivel de animales muy buenos muy buenos y todo en general y bueno se peleó hasta lo último porque había un nivel muy alto y ella es para cumplir los dos años y tiene un peso de 560 kilos una hembra muy buena tiene mucho que hablar de ella no no cabe duda ha sido verdaderamente un palermo para Berangus muy importante por dos temas primero por la evidente mejora de la genética en Berangus que se viene dando año tras año todos los años decimos lo mismo esto es insuperable y al año siguiente traemos mejores animales así que evidentemente la raza está creciendo y creciendo muy bien y bueno eso se reflejó en las ventas que evidentemente las ventas no son inocentes con respecto a la calidad la gente elige y paga lo que elige la genética está mejorando por varios motivos primero porque hemos logrado una raza estabilizada mucho más carnicera mucho más adaptada a los medios con distinta variedad de sangre ceguina del interior pero es Berangus y con lo cual se adapta a todas las zonas del país y eso es una verdad y por lo tanto la gente está dispuesta a pagar por ello los centros de inseminación están dispuestos a hacer inversiones importantes porque hay una gran demanda de genética y no solamente de genética una gran demanda en la Argentina estamos transfiriendo genética a nuestros vecinos si uno ve los resultados de las exposiciones de nuestros vecinos ve que hay mucha genética argentina en un crecimiento exponencial de Berangus en América Latina y por eso ahora en noviembre vamos a hacer una reunión de todo Berangus en América Latina en Jesús María justamente la gente está dispuesta a pagar por la calidad los animales bueno se ha vendido el 50% de una hembra en un millón y medio o sea el valor de la hembra esa es de 3 millones su precio evidentemente muy importante y el otro toro en 2 millones y medio por el 100% y el toro de la sultana en un millón o sea son valores muy muy importantes pero lo que es importante es el promedio de lo que se vendió en esa noche tanto en machos como en hembras que supera ampliamente los promedios que habíamos hecho el año pasado acá en las grandes compras de Berangus del otro día hay dos cabañas paraguayas que han comprado y hay una cabaña el toro de 2 millones y medio lo compró una cabaña del Chaco del Chaco nos estamos preparando para el remate nuestro que es el 16 de agosto en La Banda en el vivero San Carlos en Santiago del Estero bueno nuestra cabaña Pozo de la Carreta que está al norte de Jesús María pasando San José de la Dormida va a participar de eso participamos con dos terneros un hembra y un macho en esta exposición con premios evidentemente después los grandes campeones fueron los animales los señores merecidamente la verdad que la competencia fue muy interesante y tanto la fila de machos como de hembra era de primera calidad así que estamos sumamente contentos con nuestra participación y sumamente contentos con la evolución del Berangus felicitaciones y los esperamos el 16 de agosto en La Banda en el remate el Pozo de la Carreta gracias presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas el 14 de agosto en Marcos Juárez se desarrollará una jornada sobre nutrición de cultivos organizada por la Asociación de Ingenieros Agrónomos de esa ciudad el temario incluye pautas para el manejo de la nutrición del cultivo de soja y de maíz experiencias con productos dinámicas a campo manejo del nitrógeno en maíz entre otros entre el 22 y 23 de agosto se realizará en el Intamanfredi la sexta reunión internacional de riego bajo el lema uso eficiente del agua para riego la reunión tendrá como temas las energías renovables aguas residuales nuevas tecnologías de riego dosis de riego variable y resultados productivos Última pausa en campo directo ya volvemos con Palermo 2018 y la presencia de la maquinaria agrícola La maquinaria agrícola apuesta nuevamente a la recuperación del sector las principales fábricas se dieron cita en Palermo 2018 Mixers verticales Ascanelli para tambos y fitlots gran versatilidad y capacidad de trabajo eficiente desmenuzado mezcla y entrega Ascanelli la fuerza de la innovación prepárate para superar tus expectativas Piersanti Plataformas imperdible extendemos beneficios entrega tu cabecel usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional alona Te invitamos a vivir el campo del 29 de agosto al 2 de septiembre en la rural de Río Cuarto la exposición más grande del interior del país Invita Avanzar es lo que queremos para entonces hacerlo nada nos detiene ni aún lo inimaginable nueva pulverizadora MAP3 PLA supera tus expectativas representante en Córdoba hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva Se acerca la sexta reunión internacional de riego que organiza INTA Manfredi bajo el lema uso eficiente del agua para riego el evento se realizará los días 22 y 23 de agosto en la estación experimental Manfredi Córdoba por informes e inscripciones consulta en la web www.inta.gov.ar barra Manfredi o al 03572 15 528 701 En septiembre viví la expo más completa del interior 57 Expo Villa 2018 para hacer buenos negocios maquinarias dinámicas a campo ganadería granja y emprendimientos Expo Villa 2018 una buena opción para disfrutar en familia Está todo dicho los esperamos a todos en Vía del Rosario la gran exposición los quiero mucho y me salen para todos Cuarto y último bloque de Campo Directo en este día sábado desde el predio de la Sociedad Rural de Jesús María predio que recibirá a todo el público del norte cordobés el próximo 7, 8 y 9 de septiembre cuando se realice la Expo Rural Jesús María Están todos invitados Nuevamente Buenos Aires la Rural de Palermo la presencia de la Maquinaria Agrícola Nacional Bueno, sí estamos en esta nueva edición de Palermo mostrando algunos de nuestros productos teniendo y manteniendo la relación que tenemos con nuestros clientes con los futuros clientes y realmente estamos transitando un momento de la actividad con muchas incertidumbres pero también con mucho optimismo hacia adelante hacia lo que va a venir es decir creo que venimos desde un año muy afectados por la sequía que después fue afectado también por la situación económica de Argentina pero el productor la gente que transita esta Expo todos creen que hay una salida nos gustaría saber si es un poco más corta un poco más larga pero las posibilidades son buenas o muy buenas las posibilidades de Argentina de producir alimentos carne granos leche están permanentemente siendo monitoreadas y seguramente es para seguir creciendo así que se tienen que dar algunas condiciones que seguramente se van a ir dando algunas medidas ya están implementadas y todavía a lo mejor no están produciendo el efecto esperado pero creemos que hay una chance buena vamos a seguramente de la mano una muy buena cosecha de trigo el clima que va a acompañar para la cosecha gruesa creo que vamos a encarar un próximo año con muy buenas posibilidades nadie está pensando esto yo no lo hago más para qué lo voy a hacer para qué voy a invertir todo el mundo está esperanzado en todo lo que va a venir de nuevo Argentina tiene chances muy buenas para crecer en la medida que nos estabilicemos en que nos acompañe el clima y seguramente iremos viendo los resultados ojalá que sea lo más próximo posible pero de nuevo vamos a tener un inicio de año 2019 con una perspectiva muy distinta a la que tenemos hoy hubo en el tiempo pasado una muy buena oferta de créditos de todo tipo en pesos en dólares a tasa cero en algunos casos esa oferta de crédito está restringida hoy pero hay buenas líneas de financiamiento está un crédito de Banco Nación a cuatro años de plazo en dólares a tasa cero tenemos convenios con algunos bancos también a tasas muy convenientes en pesos por otro lado nosotros particularmente ofrecemos la posibilidad de recibir granos disponibles por el cual pagamos el 10% más del valor del grano más IVA es una operatoria muy interesante para el productor también tenemos una financiación de fábrica a 6 y 10 meses con un costo financiero mínimo razonable así que hay ofertas de crédito no las que había antes pero el tema es que mientras tengamos estas altas tasas que obedecen a que todavía tenemos una inflación alta es dificultoso poder operar con estos créditos en la medida que se controle la inflación que la tendencia sea la baja seguramente volverán los créditos y volverá la recuperación que todos estamos esperando nos encontramos con un público con un perfil más ganadero y como vos bien decías de todos lados y a nosotros siempre nos resulta positivo porque venimos ya hace unos años presentando los productos para el sector ganadero y con buenos resultados de ventas nosotros vinimos con nuestra tolva más grande que es la 4234 Grand Max vinimos con el mixer vertical y nuestra extractora XG300 eso es lo que estamos mostrando acá y ofreciendo el resto de los productos que tenemos en el portafolio también tenemos lo que es el plan canje de cereal que nosotros estamos pagando el plus del 10% de lo que paga el mercado masiva y con una financiación directa de fábrica que también lo estamos haciendo hasta un año nosotros venimos a mostrar Xacto siempre tecnología siempre la vanguardia poco lo que quiere mostrar Xacto es que hay que producir más con menos nuestra máquina la Uniport 3030 tiene una gran capacidad de trabajo con la altísima tecnología y es a donde apunta el mercado también vos vas a poder ver lo que es la línea mochila costal de Xacto tenemos mochila convencional las mochilas que se regulan hoy automáticamente y nos dosifican la dosis para ser mucho más precisos tenemos también cañones tenemos la línea frutal o sea en poco espacio globalizamos y marcamos un poco todo a lo que Xacto representa queremos seguir apostando fuerte acá en la Argentina al productor argentino sabemos que el productor argentino es uno de los más exigentes en el mundo así que siempre tratamos de sorprenderlos con la tecnología y la tecnología llegó para seguir creciendo pero no es para una cuestión de cambio sino para mejorar y para ser cada vez más eficiente yo creo que el que no es eficiente hoy se queda atrás y es el que más va a pagar los costos el día de mañana es nuestra primera exposición de Palermo con los tractores Cubota estamos mostrando a todo el público de este evento tan variado que viene gente de todo el país nuestra oferta de tractores de pequeño porte como le decimos que va desde los 23 a los 85 HP y acá nos encontramos con un público muy variado muy bueno porque viene gente mucha gente del sur de la provincia de Buenos Aires de la Patagonia y de distintos lugares donde no vemos en otros eventos a campo abierto donde son más haciendo foco en la parte de cereales y aquí con la parte ganadera tenemos un potencial muy grande con un producto muy bueno es mucho más flexible más práctico los tractores son más livianos son más pequeños consumen menos combustible generan menos compactación menos rotura de los suelos y para eso tenemos nuestros tractores donde también además una parte muy importante del negocio es el mantenimiento de espacios verdes negocios nuevos que vamos descubriendo campos deportivos barrios cerrados cementerios municipios así que una oferta de producto nueva porque es un segmento de tractores nuevos que nos venimos a sumar en este mercado tan pujante de maquinaria agrícola tenemos cuatro tractores de los cuales hay dos que tenemos dos configuraciones diferentes tractores especialistas para trabajar en césped y en mantenimiento de espacios verdes y después tenemos tractores de 23 HP 38, 51 y 85 que la gran particularidad a diferencia de lo que hablamos siempre cuando hablamos de maquinaria grande nosotros hablamos de lo pequeño que son nuestros tractores tractores de un metro 10 de ancho total un metro 20 de alto con unos radios de giro muy buenos tractores muy livianos para romper poco y para hacer tareas más eficientes y lógicamente todo esto también con un consumo de combustible muy bajo auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba formando personas de ciencia de ciencia con ciencia y compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba entre todos De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Campo Directo para este día sábado les recordamos a ustedes el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46 nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y ahora en Instagram nuestro canal de YouTube Campo Directo TV estamos precisamente en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María porque el próximo 7, 8 y 9 de septiembre se realiza aquí la gran exposición del norte cordobés también este lunes a partir de la hora 10 en estas instalaciones se lleva a cabo el habitual remate de Consignaciones Córdoba están todos invitados nos encontramos con ustedes el próximo lunes 6 y 40 bien temprano con nuestro micro la mañana de Campo Directo que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!